Muy buenas a todos, estamos ya una vez más con el vídeo de la semana. Tenemos hoy como plato principal, como gran evento, la DreamHat de Austin. Vamos a hablar de ella, vamos a hablar de lo que fue el meta y voy a intentar desgranar un poquito toda la información que podáis tener en la cabeza sobre las barajas que hay que jugar, que se va a jugar, que vamos a ver. ¿Esto va a tener influencia en los regionales de Europa? Veremos, veremos. Yo en principio diría que sí, que es algo importante, pero cosas a destacar en comparación con lo que van a ser los regionales que se va a jugar en formato conquista, este torneo se jugó en formato Last Hero Standing. ¿Qué significa esto? Se jugaron cuatro barajas con un ban y en formato Last Hero Standing que es el último hombre en pie, que significa tu baraja si gana se mantiene, la del rival se elimina. Es decir, con una sola baraja te puedes hacer por completo la setup o la composición de barajas del rival. Dicho esto, vamos a centrarnos en quién ganó y cómo lo ganó. Pues fue, en este caso, como podéis ver desde la página de Gozu Gamers, que creo tienen una información fantástica para este tipo de eventos. Aquí tenemos absolutamente todas las barajas que hubo en el top 16. Y decir, como dato importante, ¿quién lo ganó? El señor Keaton Hill, más conocido como Chucky en el mundillo. Chucky, jugador de dignitas que no había ganado ningún torneo, tiene muchos memes de estos de quedarse a hundo, de quedarse por detrás, de quedarse a las puertas. El jugador en la entrevista del final dijo que incluso se llegó a plantear dejar el Hearthstone. Pero esto es como todo, chicos. Quien la sigue, la consigue. Y bueno, 8.000 dólares de premio y una Dreamhack a su espalda, que eso no está nada mal. ¿Cómo lo ganó? Pues lo ganó con Zod, lo ganó con Paladín, lo ganó con Guerrero, con Troll y lo ganó con Sacerdote de Enzoz. Que mucha gente le estará explotando la cabeza. Es como, madre mía, el Sacerdote. Pues sí, el Sacerdote. Como podéis ver, aquí están absolutamente todos los decks y yo, en lugar de mostrar a los 1 a 1, que me parece una locura, son 64 barajas, ¿no? 16 jugadores por 4, es una barbaridad. Yo lo he desgranado un poco, de forma general, en un gráfico muy básico, para que os orientéis y me oriente yo también. Esto fue lo que se jugó en total, las 64 barajas, en Dreamhack Austin. ¿Qué tenemos como datos importantes? A reseñar. 4 grandes clases que se impusieron al resto por setup. Es decir, ¿qué es lo que más se vio? Pues se vio, sobre todo, Guerrero, que estuvo en 15-16 barajas en total. Es decir, más de un 90% de participación del Guerrero en el top 16. Seguido del Chaman, con un 75% de participación, que aquí no lo estáis viendo, pero fueron 12 de 16 los jugadores que lo eligieron. Luego, tenemos el Brujo y luego tenemos el Pícaro, con 11 y 10 por su parte, con aproximadamente más de un 70, más o menos, un 70, ¿no? Pizca, pajas, 70, 60 y pico. Estos fueron los grandes triunfadores de lo que fue la Dreamhack de Austin y, bueno, tiene su solidez todo este pensamiento, ¿por qué triunfaron estas barajas? Punto número 1. El metajuego es más lento. Sí, el agro no ha salido beneficiado de esta expansión más allá del Chaman, que de hecho el Chaman agro fue probablemente lo que más se jugó dentro del Chaman. También hubo Chaman midrange, con esa cosa de las profundidades que le aporta un gran alcance a medias partidas. Está muy muy bien, la verdad, la carta. Pero sobre todo se jugó Chaman agro, que es dentro del Chaman, probablemente lo más fuerte. Comentar. Muchos os estaréis preguntando, ¿brujo? ¿Pero qué tipo de brujo? El brujo lo que más se jugó fue zoo. Hubo creo tres barajas de reno y el resto fue un zoo. La zoo está también bastante bien, no nos podemos engañar, hace salidas bestiales. Los cazadores de fielas han desaparecido y por eso estas versiones de zoo con gigantes de mar son más fuertes. Les ponen Leroy y Jenkins para concluir partidas y poco más. Antes de entrar en el pícaro, quiero volver un poquito atrás e ir a la clase que se proclamó como la total arrolladora del torneo. ¿Cuál fue? El guerrero. Y aquí vamos a salirnos de la gráfica un segundo para volver a aquí, a Gozu Gamers. ¿Qué pasó con el guerrero? ¿Por qué 15 y 16 llevaron guerrero? Pues punto número uno. De nuevo, repetimos, versatilidad. El guerrero es una clase que actualmente, como el meta es más lento, tienes diversas opciones de guerrero muy viables para jugar. De hecho, vamos a contar así brevemente. Un guerrero control por parte de Shaki. Luego aquí vemos patrón. De nuevo, un guerrero control. Vemos una tempo por aquí. Otro guerrero control. Tres control, dos tempo por ahora. No sé si os dais cuenta. Otra patron, otro control, cuatro control, dos patron, dos tempo, más tempo, otro tempo. Es decir, muy, muy repartidas. Las tempo creo que se proclamaron cinco tempos, dos patron, cuatro de control y una de Zetun, que es control al fin y al cabo. Pero, si os podéis dar cuenta vosotros mismos, si me doy cuenta hasta yo, que es el hecho de que el guerrero, en cualquiera de sus variantes, tenía el potencial de alcanzar estas cimas del Hearthstone. Este Dreamhat de Austin, un top 16 que es espectacular, después de hacer un suizo durísimo. Y bueno, es importante reseñar que el guerrero, en cualquiera de sus variantes, es una clase mucho más que viable. Y da igual el formato en el que lo juguéis, por eso, participamos, ¿no? Que en estos regionales el guerrero va a ser una clase muy jugada. Y yo me lanzo a la piscina diciendo que aquí en Europa probablemente se hace tempo warrior y esa patron más que el guerrero control. Aquí, en Europa, nos gustan más las barajas, por decirlo así, proactivas. Bueno, continuamos, ¿no? Dejamos ya de nuevo el guerrero de lado. Y ahora entramos en otra clase que yo creo que merece también comentar. El pícaro. El pícaro lo dijo Firebat por redes sociales, que básicamente el pícaro ahora mismo está overperforming, que en la traducción al castellano sería algo así como teniendo más éxito del que debería, dado que el meta actualmente es más lento, puesto que la gente está utilizando barajas todavía experimentales. El pícaro, la baraja que se jugó sobre todo, fue la baraja de pícaro miracle, sumada de algunas pícaro de maligos. Y lo que no se vio ni una sola vez es pícaro en zoz. Ni una sola vez un pícaro en zoz. Interesante. ¿Por qué el pícaro tuvo tanto público, por decirlo así? 10 de 16, estamos hablando de un 60 y pico por ciento de participación dentro del top 16, que es una barbaridad. ¿Y qué significa esto? Como las barajas más lentas están arriba en el meta, el pícaro es muy buena, el pícaro miracle es muy buena de lidiar con ellas, porque no le meten presión, llega este turno de Gadgetan, se roban toda la baraja y te matan a la vuelta, o en dos turnos después de esto. Fácil, sencillo y para toda la familia. De hecho, vamos a mirar de nuevo, porque hay algo que sí que me gustaría deciros. ¿Qué hay importante? Si os fijáis, aquí tenemos las maligos rogue. Perdón, esta es miracle, aquí tenemos una maligos, aquí tenemos dos. Creo que más adelante no hay ninguna maligos, correcto. Y fueron las miracles las que pasaron. ¿Por qué esto? Pues porque los guerreros que quedaron más arriba fueron guerreros control, patron, etc. El problema que tienen las barajas de este tipo, la maligos por delante, al contrario que las otras, es que es una baraja con menos capacidad de conseguir una mesa más fuerte en el principio. Por tanto, contra barajas muy muy lentas, a lo mejor de Control Warrior, etc., pudieron haberse visto cerradas y contra barajas muy muy rápidas, como pueden ser los chamanes que había en ese top, le arrollaron. Esa es la diferencia, la falta de removals en AOM y la falta de presencia le podía acarrear problemas, y la falta de presión lo que les acarreaba era problemas contra las barajas de guerrero. Por eso, las maligos se quedaron en el top 16 y no llegaron como las miracles a ese top 4, y vamos, de hecho el top 2 con la baraja de Terence de pícaro, que lo hizo bastante bastante sólido durante todo el torneo. Con eso, ¿qué hacemos? Quitamos las 4 grandes clases de este Dreamhack de Austin, y nos pasamos ya a las clases que complementan a los 4 grandes que vamos a llamar a partir de ahora. ¿Cuáles son las clases que complementan? El paladín, como podéis ver, 6 participaciones. El mago, 5 participaciones. Y el sacerdote, con 3 participaciones. Curiosamente, el paladín que se jugó fue paladín de Enzoz. Paladín de Enzoz por todas partes, chicos. Una baraja que el mismo Chucky llevó en su setup, y que él consideró una baraja de las mejores que hay actualmente en el meta. Sufre contra Agro en caso de que no tenga las respuestas exactas, pero vamos a reconocerlo. Paladín de Enzoz contra una baraja de Guerrero Control se lo come con patatas. Con patatas, porque tiene una capacidad, con muy poquitos esbirros de último aliento, Tyrion, Sylvanas, Caern, generan la suficiente presión para ganar una partida por esos mismos. Es así de simple. La verdad es que la baraja, si no la metes presión al principio, o consigue limpiarte al principio, vas a ganar las partidas. ¿Contra qué puedes sufrir? Contra ciertas zoos, en el momento en el que no te toquen los removal. Tampoco es el fin del mundo, digamos, de esta forma, ¿no? Tiene esa igualdad piromántico, esa igualdad de consegración para limpiar mesas. Los Aldor, para protegerte, humildades. De hecho, la versión de Chucky, luego entraremos en ella, y veremos que es muy preparada, con tres birros muy grandes, contra el resto de barajas de control. Por otro lado, el mago. El mago que se vio, en su mayoría, fue mago Freeze. De hecho, os comento y os enseño, donde quedaron estas barajas de mago, que me parece también muy interesante. Llegaron hasta top 4, el mago, con esa Freeze Mage. Pero si os fijáis, ¿no? Doble Patron Warrior por aquí, y un guerrero control. Estas barajas de Patron Warrior, tanto el Paladin, de Enzoz, que vemos aquí, dos Paladines de Enzoz. Estas barajas, tienen por muchas, tienen bastantes capacidades, ¿no? De salvarse de lo que podría ser un posible burst del mago. Y aparte, ¿no? La Zoe y la Mirren Saman, sabemos que el mago Freeze tiene problemas actualmente, ¿no? Con el hecho de faltar esos científicos, y sufre contra barajas agresivas de modo más, vamos, de peor forma, ¿no? De lo que sufría antes. Es algo que se nota, y se quedaron allí. Aún así, llegar hasta ese punto, podemos entender, ¿no? Que es una gran labor, ¿no? Tres en top 8, una en top 4. No está nada, nada mal para la mago Freeze. Muy contentos, supongo, los jugadores, con la decisión y el resultado. En principio, las barajas de Paladin, de Enzoz, se proclamaron como una muy buena baraja para llevar, ¿no? Como para soportear una composición de decks. Y, bueno, por último, nos queda comentar un poquito las clases menos jugadas, que serían este Druid y Cazador, sin olvidarnos del Sacerdote. ¿Por qué se paró como Druid y Cazador? Lo digo por un lado, y luego hablo del Sacerdote. El Sacerdote es una baraja que en los enfrentamientos de control, tanto a Paladin en Zoz, como al Guerrero de Control, se lo come vivo. ¿Y por qué se lo come vivo? Dirás, bueno, tampoco es que hayan quedado tan tan bien, ¿no? Aquí echamos un ojo todos y podemos mirar simplemente que un Sacerdote por aquí, y ¿dónde están el resto? ¿Dónde se quedaron el resto? Pues mira, otro en Topocho. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más? Pues curiosamente, creo que el último se quedaba aquí abajo, exactamente. Pavel. ¿Por qué solo uno llegó al final? Pues porque son versiones diferentes de Sacerdote. El Sacerdote de Enzoz se ha proclamado como una de las barajas mejor preparadas para enfrentarse tanto al Paladin de Enzoz, como para enfrentarse al Guerrero en cualquiera de sus variantes. El mal excavado, los sepultar, el mal excavado contra las Patron, por decirlo así, los sepultar frente a las barajas de control, le dieron a Chucky bastante capacidad de alcance y de librarse de las posibles amenazas de estos decks. También reseñar, ¿qué hay que destacar de este deck? Pues que contra barajas agresivas como puede ser el Chamán, debes preocuparte si sales mal, pero si tienes un mal excavado, pues te puedes librar de una gran mesa del Chamán, tienes removals como las palabras de sombras de olor, si no me equivoco, para defenderte un poquito. Tienes algunos esbirros con último aliento muy pesados, que si se ponen bien en la mesa pueden llegar a descargarse, a defenderte e incluso a ser agresivos con respecto a los rivales. En principio, fijándome en lo que fue la final concretamente entre Chucky y Terrence, salió como tercera baraja el Sacerdote y perdió contra el Chamán de forma instantánea. Pero bueno, cosas que pasan también, es una preparación de setup, aun por mucho que prepares una baraja contra algo, no siempre va a tener que salir a las mil maravillas, chicos, es lo que hay. Nos queda hablar del Druida, que el Druida no fue Zedún, el Druida fue doble Druida de bestias, se jugó, pero ¿dónde quedó? En el top 16, con Orange y Zalae. Los dos llevaron un Bis Druid, que la baraja concretamente funciona a base de Fandral, de Profesora Violeta, de Rampeo, con Rugidos Salvajes para terminar, y ya está. No hay mucho más que decir, lleva el esbirro por 3, un 25, un 52 de Druida, lleva el poder de los salvajes, etc. Es muy sencillita la baraja, es una versión antigua, lleva también los ancianos prohibidos, me refiero, es una versión de tokens de siempre, incluyendo bestias, para la marca de Izarge y poco más. No hay mucho más que comentar de este deck, es una baraja agresiva, creo que la curva termina en coste 6, no sé si es con Kerne, y ya está. No tiene mucho más el deck, lleva lo típico, bestias, más tokens, no tiene más. En principio es todo lo que tenía que decir de este deck, y por último, lo que me queda por comentar, es que no hubo participación del cazador en el top 16, ni uno solo, ni uno. ¿Por qué? Pues porque el Brujo Zoo le da problemas al cazador midrange porque pierde la mesa, actualmente es eso, el cazador midrange se encarga de tener una buena mesa y superar al rival. Si un pícaro te mete un porrazo en una sabana, pierde la mesa. Si un chamán te burstea, pierde la mesa por falta de removal. Si un brujo te llena la mesa y no tienes perros, igual. Si un guerrero tempo te pone un rabioso y te hincha la cara como un filete. Pues también, es lo que hay. Tampoco es buena contra el paladín, por las aldor, por las humildades, etc. No hay color para esta baraja, el problema es que el meta no le ha favorecido. También me extraño un poco, ¿no? Que no haya ninguno, ninguno. Pero bueno, estas cosas pasan, chicos. Es lo que hay, y a lo mejor el cazador para ciertas cosas está bien, pero dado el meta, no es lo más recomendable por ahora. Vamos a centrarnos ya en lo que serían estas cuatro barajas, que es con lo que quería terminar el vídeo de hoy. Que es hacer un breve análisis de lo que son estas cuatro barajas y por qué Chucky las articuló juntas. Empezamos por esta zoo. Y empezamos con la zoo, con esta baraja, con doble ritual prohibido, sargento busón. Vamos, es bastante típica, salvo por tres cartas. El alquimista loco, la espiral mortal y aquí lo tenemos, el fuego del alma. ¿Qué es lo que aporta esta baraja? ¿Qué es lo que tiene de bueno por delante de otras versiones? Bueno, la verdad es que el mortal coil, la espiral mortal, no estoy acostumbrado a verla. Sí que es cierto que algunas versiones de zoo la llevan, etc. Y la verdad, la única cavidad que tiene es llegar a conseguir un tradeo ventajoso a la vez que robar una carta. No tiene más misterio la carta Tekken en sí. Como podemos ver, lo que adolece a lo mejor esta baraja es que, vamos, está bien articulada. No lleva ninguna clase de combo de Bran, es decir, aquí no lleva Bran y podríamos también hablar de que tendría un hueco para ese enano de hierro negro, ¿no? Que vemos en algunos otros decks, solo lleva un gigante de mar en lugar de dos y ahí es donde van entrando, ¿no? Estas barajas. El alquimista loco, es una adición que se ha hecho hace poco a esta baraja de zoo y ha demostrado ser terriblemente bueno. La verdad, en lugar de la lechuza se lleva ahora este esbirro, por decirlo así. Y contra sacerdote yo llegué a ver el otro día convertir un 1-5 en un 5-1 y tradearlo con un 1-1 y hacer un snowball de gaverno para los posibles esbirros con provocar, con más estadísticas en defensa que en ataque, también es bueno. Muy, 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 muy interesante, sobre todo pensando que hay tanto tiempo Warrior y tanta Patron, que ese 2-6 está siendo muy jugado, ¿no? Ese Tauren en Guerrero y convertirlo en un 6-2 hace que el tradeo sea espléndido, ¿no, chicos? Es por eso. La verdad es que la carta ha confirmado ser bastante sólida dentro de la baraja de zoo, como una carta tech. Me parece interesantísima. Por cierto, decide también que esta baraja muchas veces cuando pierde la mesa, pierde la partida, pero en este caso Chucky decidió meter aún más burst, Leroy Jenkins, como decía antes, doble poder sobrecogedor y un fuego del alma por si... Vamos, por contingencias, chicos. La baraja está preparada para el meta, ya os digo, es buena contra las barajas de... Tiene formas de enfrentarse a las barajas de Guerrero Control. Tiene buenos modos de enfrentarse también a barajas en general lentas que te vayan a poner... Vamos, te vayan a colocar esbirros con provocar para defenderse de tus acometidas. Y, bueno, tiene suficientes esbirros que puedan llegar a presionar frente, por ejemplo, a Mago Freeze, incluido ese alquimista loco que convierte el 0-7 en un 7-0 y se muere. Con lo cual, es la gracia del deck. La verdad, se ha demostrado bastante sólido y Chucky lo ha pilotado de forma excelente. Continuamos con los decks. Enzoz, pala. Para Chucky, uno de los mejores decks del meta y está situado para ganar completamente cualquier emparejamiento de control, salvo, a lo mejor, contra sacerdote. ¿Cuáles son tus herramientas de early game? Los oradores del sino para enfrentar este agro, el moco del pantano ácido para enfrentarte a barajas con armas, como puede ser el chamán con martillo maldito, puede ser el guerrero con un posible aullavísceras. Muy interesante. Me sorprende la adición del Spellbreaker. Esta carta se jugaba antes en la beta, etc., antes de Berlechuzas. A mí siempre me gustó, pero las estadísticas hay que reconocer. Un 4-3 por 4 no es excesivamente bueno. Los targets para silenciar son muy pocos, sobre todo yo creo que diría contra esta baraja, quizás Silvana sea el mejor target para que pueda silenciar del rival. Y poco más. En principio, comentar cómo se encarga esta baraja de lidiar con el agro. Igualdad piromántico, igualdad consagración, consagración en sí, las campeones de vera plata, que es lo que hace en buena esta baraja contra posibles decks de pícaro. Pero lo más destacable es esa doble humildad, el doble aldor, que no lleve ni una sola guardián a Duldaman, si os fijáis, y por último decir doble codo. Esto lo que hace es mejora muchísimo el matchup contra control, contra guerreros sobre todo, y por eso tuvo tanto éxito la baraja. Prácticamente una guerrera control con este deck no te podía ganar porque tenías esta finalización, ¿no?, de Enzoz. Aparte llevas el Edric, el puro, contra barajas como puedan ser Druida, etc., que te puedan poner mucha mesa, contra propia Zoo. Bastante sólido el deck, la verdad. Tiene las mismas carencias que cualquier baraja de Paladín, que si no tienes las respuestas en Erly te puedes ir completamente por el váter, igual que el Sanabot. Y por último decir que para mejorar el matchup contra guerreros control, sacerdote control y todas las barajas control en general, el Justicar, que con la pasiva del Paladín imprime mucha presión sin que tengas que gastar ninguna carta. Dos unos unos por turno, la mayoría de pasivas no pueden lidiar con esto, y acaba superándote a base de pequeños unos unos, sin necesidad de intendente. La verdad, la baraja bastante sólida, me gustó mucho el doble Ragnaros también, la adición de estos dos esbirros, que son muy buenos, tanto ofensiva como defensivamente, sobre todo este último Ragnaros Señor de la Luz, a mí me encanta, y poco más que decir, nada de imposiciones de manos, nada de mucho robo, solo una vigilia solemne, y sobre todo muchísimas pasivas, es decir, muchísimo poder de héroe, y poco a poco superar a tu rival a base de aguante. Contra control, maravilloso deck. Continuamos, guerrero control, guerrero control, que si se carga, ahí está, es muy bueno contra barajas agresivas, es una baraja si os fijáis, con costes dentro de lo que es el guerrero control, muy bajos, doble orador del sino, lleva doble embate, lleva doble necrófago, muy orientada sobre todo a defenderse de posibles zoos, posibles chamanes, etc. De hecho Chucky, en su entrevista dijo, que él se sentía muy cómodo enfrentándose contra estas barajas, porque, vamos, su setup estaba bien preparada para enfrentarse al agro, y aparte, contra las barajas de mi range y demás, le puedes sacar alguna ventaja, estos bloodhook y demás, el plan que tienes contra las barajas de control es, ya que, por esbierros, normalmente no le vas a poder superar, lo conseguirías haciendo esta elise, y buscando con el mono, lo que no te puedan dar tus cartas. Baraja que yo diría para ladder es incluso muy buena, por toda la diferencia de decks que te puedes encontrar, y creo que está bien situado contra todo esta baraja, muy muy interesante, el hecho de no tener muchas amenazas en sí mismo lo compensa con esta elise, y poco más que decir, al fin y al cabo es una baraja de guerrero control, sin grandes adiciones del nuevo meta, más allá de este bloodhook brave, y esta en necrófagos, que a mí me parecen una carta mucho mejor después de haberla visto en juego, y de jugarla yo mismo. Último deck, esta baraja de sacerdote que creo de Enzoz, que sorprendió en general en el top 16, y que le dio bastantes wins aquí a Chucky. De nuevo, una baraja que está pensada por y para enfrentarse a las barajas de control, y ganar absolutamente a todas. ¿Por qué a todas? Doble sepultar. Elise, Sylvanas, y además sumamos Stenzov. Las barajas que te pueden ganar son las que te pueden burstear normalmente, o las que te hacen mucha presión. El Museum Curator, este esbirro, el Narizotas, como yo le llamo, te da con bastante facilidad una legendaria, porque hay bastantes legendarias con últimos alientos. Puede ser el Sharil, puede ser el Yertafauce, puede ser la propia Sylvanas, Kaerne, etc. Este esbirro te da absolutamente todo lo que necesitas para continuar y sacar ventaja. ¿Por qué es también tan buena esta baraja contra control? Por la forma cambiante, o bueno, forma no, sombra cambiante, esta carta te da una carta de la baraja del rival, con lo cual vas a tener a lo mejor, o un esbirro fuerte, o un gran removal. Recordamos, esta baraja la vas a intentar sacar normalmente contra control. ¿Que no la vas a sacar contra control? Pues, hombre, contra las barajas agresivas. Tenemos este Sacerdote Dokenai Círculo, tenemos el Orador del Sino, el Doble Piromántico, más numerosos hechizos de coste bajo, y por último, Doble Mal Desenterrado. A mí me gusta, me gusta bastante el deck, la verdad, lo he estado testeando yo mismo, y me parece muy interesante, muy bueno, y la verdad, redondea muy bien la idea de Chucky de controlar mucho el agro, y de además tener barajas muy fuertes contra los emparejamientos de control. Eso es lo que le hizo ganar, sin duda, le puse en problemas Terence, la verdad es que la setup de Terence es bastante proactiva, salvo por esa Renault Oak, y bueno, se demostró que Chucky, sin duda, merecía llegar a estar, por fin, ese gran torneo, ganarlo. Fue esta DreamHack de Austin, vamos, contentísimo, seguro, con su participación, y bueno, en principio, chicos, esto, a grandes rasgos, es absolutamente todo el resumen, todo lo que fue esta DreamHack. Comentar de nuevo, por setup, Chucky lo hizo muy muy bien, tenía las ideas muy claras de más o menos lo que se iba a ver en el meta, esperaba mucho Perrero, esperaba bastante Paladin de Enzoz, se preparó contra ello, sabía que iba a haber chamanes, los chamanes, por su setup, se veía cómodo, y poco más. Quizás casi le ponen en un aprieto esa baraja de Pícaro Miracle y demás, pero por el resto, jugador que tuvo muy buenas ideas, y gracias a ello, llegó a ganar el torneo. Por ahora, chicos, yo me despido, recordad, si podéis apoyar con un me gusta o similar al vídeo, comentad lo que os parezca, decir cuál es la setup que más os gusta, y aparte, chicos, recordad que la semana que viene traemos más, y probablemente hablaremos de estos regionales de Europa que daremos el fin de semana en OG Series. Ha sido un placer estar con vosotros, chicos, hasta la próxima.